La gente con discapacidad también podemos ser los que somos útiles para ellos y que podemos realizar cualquier trabajo. Tuve la oportunidad de poder coger un coche adaptado a mis circunstancias y con el cual pude sacar mi alcané y conducir. Soy muy integrada, tengo un compañero muy guay, la verdad es que estamos muy bien aquí. Vive solo y son una persona independiente totalmente. Los trabajadores discapacitados somos trabajadores muy constantes, incansables y que frente a los problemas que se nos plantean en el entorno laboral siempre intentamos buscar soluciones. El servicio de integración del CRMF tiene como objetivo la integración laboral de los alumnos y exalumnos que pasan por el centro. Para conseguir esta integración se les imparte a los alumnos una formación laboral específica que consiste en darles cursos de búsqueda de empleo en el que se les enseña a hacer un currículum, se les enseña cómo se hace una entrevista de trabajo, se les enseña a que vean cuáles son sus puntos fuertes y potenciarlos, cuáles son sus puntos débiles y eliminarlos. Yo el centro CRMF lo conocí hace bastantes años cuando era bastante pequeña. Me llevó mi padre porque allí hacían cursos y formaban a la gente. Me aportó muchísimas cosas, por ejemplo, realicé la rehabilitación física en el centro después del accidente y también en el aspecto de la terapia ocupacional gracias a Angeline, muy buena profesional. Me ayudó a poder realizar un montón de tareas cotidianas que para una persona normal pues son simplemente rutina, pero para personas que tenemos una discapacidad pues a veces son un gran hándicap, nunca un gran problema. Eché los papeles para hacer el taller de informática pero yo quería entrar antes en el centro y lo cambié por electrónica, un destino que no esperaba. Respecto a mis circunstancias y mi discapacidad, pues no era fácil contra cualquier trabajo, entonces pues tuve esa oportunidad que me comentaron para ir al centro. Tuve el centro seis años, aprendí formación de zapatería. A mí me gusta definir al CRMF como un espacio excepcional para que nuestros alumnos desplieguen todo su potencial de aprendizaje tanto individual y social. Me dieron la opción de poder hacer cursos de formación de vendedores-vendedores de Resol para poder trabajar con ellos, en el cual me eligieron, vieron que estaba capacitado para poder desarrollar ese trabajo, estuve haciendo la teoría, estuve haciendo la práctica y en fin, pues tuve la oportunidad de hacerme un contrato, estuve trabajando unos meses y luego ya me dieron la opción de hacerme un contrato fío, de ponerme indefinido y ya trabajar como estoy ahora, hasta ahora. Por lo cual estoy muy contento y muy feliz y esto es lo mejor que he podido pasar desde que fui al centro. Gracias al centro estoy trabajando y aprendí oficio y aprendí mucho ahí, en verdad. Aprendí mucho esta vida nueva. Ahora estoy feliz y tengo mi trabajo, porque ese trabajo hay que estar día a día. Y no hay mucho, pero si está aquí tienes que conseguir algo, ¿sabes? Y estoy a gusto aquí con la gente y tengo mucho trabajo, en verdad, contento. El trabajo que yo realizo aquí con el programa Integral en DKV Seguro es venta telefónica, es telemarketing para vender todo tipo de seguros de lo que lleva esta compañía. Son seguros de excesos, de salud, de vida, de hogar, un poco de todo. Entonces mi trabajo aquí consiste en llamar a los clientes por teléfono y ofrecerles los productos. Pues la vida es que me ha venido muy bien y ahora estoy muy integrada, tengo unos conveneros muy guays. La verdad es que estamos muy bien aquí. Desde el centro recibí orientación laboral para insertarme en el mundo laboral. Actualmente desarrollo mi trabajo aquí en Navantia Sistemas y creo que estoy perfectamente integrado tanto en mi departamento como en mi relación con los otros compañeros de otros departamentos, en las reuniones que tenemos. De hecho, incluso considero que para ellos soy otro trabajador y no me ven como una persona discapacitada, sino como cualquier otro compañero. Yo entré aquí en enero del 2001. Fue cuando empecé. Hace ya 15 años de eso. Y desde el principio la verdad que la relación con mis compañeros ha sido bastante buena. No he tenido problemas ninguno. A nivel de mi puesto de trabajo y de las adaptaciones aquí en la empresa tampoco he tenido ningún problema. Todo lo que he ido necesitando lo he ido diciendo y pidiendo y no me han puesto nunca ningún problema y la verdad que bastante bien. Teniendo discapacidades funcionales se pueden tener y se tienen, de hecho, soy consciente, otras muchas capacidades que las empresas no nos podemos permitir prescindir. Las sinergias que se crean entre los grupos de iguales, el apoyo que reciben de unos compañeros o de profesionales, se convierten realmente en palanca de cambio para muchos de ellos que puedan finalmente conseguir sus objetivos y contagiarse de aprender a lo largo de la vida. Recomendaría la inserción de personas con discapacidad en las empresas porque ellos ponen el 100% de su empeño, son muy dinámicos en el trabajo y lo dan todo. Lo intentan esforzarse día a día y son bastante luchadores. Recomendarlos. En principio, en este caso, una discapacidad física como la que él tiene no tiene ningún problema en desempeñarle las tareas que se les fue encomendada. Los resultados que esta persona da y brinda a la empresa son exactamente iguales que los del resto de empleados y resultan ejemplarizantes para el resto de la plantilla. Intentamos ayudarle lo máximo posible para adaptarse lo mejor posible. Y como es un chaval muy aplicado y muy trabajado, se adaptó bastante bien y la verdad es que no tiene ningún tipo de problema para adaptarse a este tipo de trabajo. Lo lleva todo perfectamente y estamos muy contentos con él. Ellos han sabido realizar en las empresas un trabajo de la misma manera, con la misma exigencia que cualquier persona que no tenga discapacidad y los empresarios que han apostado por ellos han quedado muy satisfechos porque han visto que ha sido un aspecto positivo tanto para ellos como para el resto del personal. Y ya está. 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 Y ya está.